Bienvenido a la clase de hoy Continuando con la resolución de las ecuaciones diferenciales exactas aquí tenemos el siguiente ejemplo que nos dice lo siguiente dice determinar si la siguiente ecuación diferencial es exacta y si lo es, encontrar la solución particular para y0 igual a menos 2 y la ecuación diferencial es 1 menos x sobre x cuadrada más y cuadrada a las 3 medios diferencial de x más 1 menos y sobre x cuadrada más y cuadrada a las 3 medios diferencial de y igual a 0 Bueno, primero vamos a ver si es exacta y para saber si es exacta recordemos que recordemos que el diferencial del primer término que es m con respecto a y debe ser igual al diferencial del segundo término que lo llamamos m con respecto a x si estas derivadas son iguales quiere decir que es exacta y la podemos resolver por el método de ecuaciones exactas aquí decimos que m es igual a 1 menos x sobre x al cuadrado más y cuadrado a la 3 medios entonces vamos a derivar este término con respecto a y entonces para derivar primero este vamos a subirlo y va a quedar así m de m con respecto a y es igual a 1 menos x que multiplica a x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios negativo vamos a derivar entonces m prima de y es igual la derivada de 1 es 0 aquí x es una constante vamos a poner menos este sin menos y ponemos este menos a menos baja menos 3 medios por esta x que está aquí que multiplica a x cuadrada más y al cuadrado menos 3 medios menos 1 por la derivada de lo de adentro que es 2y ok bueno entonces aquí nos va a quedar así la derivada con respecto a y es igual menos por menos se va a hacer más este 2 se va con este 2 y nos va a quedar 3xy entonces queda aquí 3xy que multiplica a x cuadrada más y cuadrada a la menos 3 medios menos 1 a la menos 5 medios y esta digamos es la derivada de m con respecto a y bueno ahora vamos a derivar la n con respecto a x vemos que la n vamos a poner la n es igual aquí la tenemos a 1 menos y voy a subir una vez que multiplica a x cuadrada más y al cuadrado a la menos 3 medios esto lo vamos a derivar con respecto a x igual aquí nos va a quedar de la siguiente manera aquí nos va a quedar de la siguiente manera dejemos tapar aquí la idea de 1 es x entonces este menos es de 3 medios baja menos 3 medios por y por y por x cuadrada más y cuadrada a la menos 3 medios menos 1 por 2 x aquí la n con respecto a x igual menos por menos es más este 2 se va con este y nos va a quedar 3 x y va a quedar 3 x y y multiplica la x cuadrada más y cuadrada a la menos 5 medios y si vemos que este es igual que este 3 x y 3 x y x cuadrada más y x cuadrada más 5 medios entonces quiere decir que la ecuación es exacta ok es exacta ¿por qué? porque la idea de m con respecto a y y la idea de n con respecto a x son iguales entonces si es exacta vamos a resolverlo por medio de la el procedimiento de las ecuaciones exactas y para esto nos dice que es lo que es el procedimiento que hemos visto en el video 1 nos dice que vamos a integrar la m ponemos que esta es la m vamos a integrarla con respecto a x aquí vemos lo siguiente m igual hacemos integral de 1 menos voy a poner así menos que voy a poner x que multiplica la x cuadrada más y al cuadrado a la menos 3 medios diferencial de x vamos a integrar entonces la integración me va a dar una función diferente a m la integral de 1 con respecto a x pues es x y aquí voy a integrar vamos a integrar aquí y vamos a hacerlo por sustitución vamos a hacerlo por sustitución ok aquí vamos a ir lo siguiente aquí decimos que u es igual a este elemento que está aquí que es x cuadrada más y cuadrada la área de u igual con respecto a x va a ser 2x diferencial de x y este x aquí y el diferencial de x aquí están presentes entonces quitamos el 2 decimos que du sobre 2 es igual a x diferencial de x entonces para integrar aquí vamos a decir que es menos por encima de aquí y aquí vamos a integrar decimos x cuadrada más y cuadrada decimos que es u y u a la menos 3 medios y x diferencial de x aquí está entonces es por du sobre 2 por du sobre 2 y este 2 lo pasamos fuera de la integral y ya nos queda una integral más directa y más fácil entonces aquí esta nueva función es igual que es x menos un medio de u a la menos 3 medios más 1 entre menos 3 medios más 1 y esto es igual aquí va a ser la misma x menos un medio y aquí va a ser u menos 3 medios más 1 es menos un medio sobre menos un medio este menos un medio se va con este menos 1 se va a ser más y nos va a quedar aquí la nueva función igual va a ser a x más 1 sobre u a la u medio que esto es igual que esto es igual a x más 1 entre u a la u medio pero u vale x cuadrada más y cuadrada entonces x cuadrada más y cuadrada a la u medio y aquí va a aparecer nuestra constante de integración que en este caso le vamos a llamar f de y muy bien entonces el siguiente paso es de que este resultado lo vamos a comparar con la n con la n este resultado lo vamos a comparar con la n entonces ah no perdón antes de compararlo con la n con la n que nos dice ya integramos ahora vamos a derivar con respecto a y que decimos f prima con respecto a y igual aquí la derecha de x es cero o sea este subiendo lo va a ser la derecha de x más y al cuadrado a la u medio va a ser menos un medio que multiplica a x cuadrada más y cuadrada a la menos un medio a la menos uno por la derivada de esto con respecto a y que es 2y más la derivada de fy que es f prima de y ok entonces esto esto va a ser igual f prima de y es igual aquí va a ser menos va a ser bueno este 2 se va con este 2 nos queda menos y sobre aquí va a quedar x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios más f prima de y ok porque aquí es menos un medio menos uno son menos 3 medios y lo bajamos signo menos ok entonces entonces vamos a decir ahora lo siguiente vamos a decir lo siguiente vamos a decir aquí sí lo siguiente que es menos este 2 se va con este 2 nos queda menos y sobre x cuadrada a la 3 medios más f prima ok entonces esto lo vamos a comparar con n vemos que n es lo que está aquí es 1 menos y sobre x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios esto lo comparamos con 1 más perdón menos y sobre x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios aquí vemos que este se va con este por lo que nos queda que f prima de y es igual a 1 pero necesitamos encontrar cuánto vale esta f y aquí integramos aquí va a quedar que f de y es igual a y más c ok entonces ya tenemos f y más c entonces aquí decimos lo siguiente aquí vamos a a decir lo siguiente aquí tenemos aquí tenemos nuestro aquí vamos a tomar este resultado de aquí x más 1 sobre x cuadrada más y cuadrada más f y más y cuadrada a la 1 medio más f y pero f y vale vale aquí está vale y más c y más c igual a c y de acuerdo con nuestra función original decimos que para y igual a cero igual a menos 2 quiere decir que aquí para x igual a cero y es igual a menos 2 entonces vamos a sustituir para encontrar el valor de la c aquí x pues es cero cero más y aquí es 1 sobre cero al cuadrado más menos 2 al cuadrado a la 1 medio más y que es más por menos menos 2 más c igual a cero aquí resolviendo va a ser 1 sobre raíz de 4 menos 2 más c igual a cero aquí es 1 medio aquí es 1 medio menos 2 más c igual a cero donde c es igual a aquí son son 4 medios negativos estos son pasa para acá y sería 3 medios ya sé que la c vale 3 medios entonces ya este resultado esto lo vamos a incorporar aquí y nos va a quedar de la siguiente manera x más 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más y más 3 medios igual a c y esta sería la solución de nuestra ecuación diferencial muy bien muy bien sigamos adelante no se vaya 2 2 3 2 2 Gracias.